¡Feliz Día de las Brujas! Pero muy en especial a todas aquellas a las que tienen al vato embrujado para que no las deje. Sobre todo a las de Nuevo León, wey. Las de Nuevo León son bien brujas, wey. Las de acá, las de Houston, las de Michoacá, las de Sinaloa, las de Sonora, las de Tamaulipas, las del Valle de Texas. Si tienen una morra de por ahí, pónganse gusadoras, porque esas les tienen metida una veladora por el OVD. ¡Ah! ¡Un bonillo ahí! No, pero también, también, este, están bonitas. Esas son las brujas que se especializan en levantar cosas sin tocarlas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! No, feliz día de las brujas, Rosa. A todas las mujeres esas que, pues que hoy en día, ¿verdad?, se van a vestir de policías, ¿verdad? Se van a disfrazar de policías para así de perdido ser por un día, por una noche la oficial. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La oficial! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, güey, anda con vatos casados, anda con otros que, con los novios de sus amigas y, pues, se visten de policías así, pues, para ser la oficial. ¡Ja, ja, ja! Que sea por un ratito, ¿verdad? Pero, pues, pero que se la pasen bien, ¿verdad? A todos los brujos, así como yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Los que nos vamos a poner bien brujos a la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es el saldo oficial. ¡No! Ya, ya pueden ir preparando su disfraz, mujeres. Para que en este Halloween vayan preparando el disfraz de mosquita muerta, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Disfrájense de mosquitos muertos, ya que... ¡No, no, no! Mejor disfrájense de diablitas, ¿verdad? Porque, pues, los cuernos ya los traen. ¡Ja, ja, ja! ¡Los cuernotes! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí atrás? ¡Ja, ja, ja, ja! No, que se la pasen muy bien este Halloween, raza. Sobre todo aquellas que se la van a pasar jalando el win. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muang, muang, muang! ¡Ja, ja, ja, ja! No, ya, en serio. Este... Acuérdense que el Halloween es para disfrazarse, pues, de... de algo bonito, no... no vaya a ser que les pidan un privadito. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no les vayan a preguntar, ¿eh, cuánto cobras o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! No, hombre, que les valga mal, mujeres. Ustedes vistanse sexys, que al cabo, la que puede, puede. Y la queso, que soporte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Happy Halloween! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Jalar el win! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ronca les da!